Lo malo que la pita, pero pita puedes conseguir, ahí hay tirada, basta, ay yo solo uno, solo uno, entiendo, ahí hay otro colgado, ve, ay Dios, como pensás que esa pitilla va a dar con amarrarlo, a unos dos vueltas, es que, ve cabal, bueno, eso sí es cierto, si, porque hizo, en vez de descanso aquí, ya está amarrado, está desatado, el Eduardo, lo que pasa es que Mateo estaba durmiendo y Eduardo quiso hacerle una broma en cortarle la maca como Teo estaba durmiendo aquí en la maca, un solo machetazo le dio, y así termina, amarré otra vez, no quiere amarrarlo, pues si no vos lo cortaste, pues amarrarlo, nosotros estaríamos alegando más a ver quien cortó su maca, si, eso sí, amarré más que, que pita, no hay pita, ahí hay una vez, cortala, es que, eso no aguanta vos, es que, eso no aguanta eso, y ahí hay otra vez, mi moco no te va a aguantar eso, vaya, amarralo vos, si hay pita adentro, amarralo de nuevamente, porque lo rompiste, pues, yo no estaría amarrando, si querías amarrarlo vos, que yo lo amarre, pues si, yo lo corté, pues, pero si tanto, crees que lo amarre, amarrar, te estoy diciendo, para estarlo amarrando, este Dios, que vas a hacer, ¡Dayana! ¡Dayana! ¡Hijo de puchica! ¡Lesta Dayana! Él piensa que, solo por reventar las cosas, que lo amarre, hay que quédame, tomo de hízo, que me que hace, pues, es de Isa, va a estar alegando, siempre ahí descansa, cuando viene, si, es cierto, está allá, un gran gal, con un gran hierro, le correteo al Eduardo, él, yo quería hacerle esa broma, tiene su carácter, y eso tiene otro carácter, si, es cierto, Deo tiene otro carácter, Deo tiene otro carácter, y eso tiene otro carácter, yo solo estaba burlando, de que no puedan hacer la broma, pero la maca, lo malo que es, pero, lo malo que es, si no me cortaron, me han cortado lo que se debe, eso es de Isa, no es de nosotros, ¿a qué? sí de nosotros, porque Mateo estaba aquí, para acá agarramos, si, pues ya tu hombre, y déjalo, mandándome la vida, que lo amarre, yo, como, calmate Diana, yo solo estoy mandando, que lo amarre, porque él fue el que lo cortó, si, es cierto, como Isa, pudiera descansar, no se desahogó, en nada, pues, se toca ya la broma, él, lo hubiera hecho allá, y no aquí, tanto van a tener desahogarse, allá, y sabía si era de Isa, esa mujer era de ustedes también, él solo agarró el machete, le vi a dar ahí solo de la pita, ¿qué va a decir? hay que quede, hombre, y se estaba de maca, durmiendo estaba, ya no pudo botar, con tres machetazos se cortó la pita, y se estaba de maca, papá, hay que le digo, que hay que quede, de todo modo, él te dice, que si le gusta, por él, uno va a decir, sí, ustedes dicen, yo no fui, fue del Eduardo, y ya, sí se van a enojar, uno rompe cosas, que a veces, como no es el dueño uno, sí, como es el otro, puede ser enoja, si, el otro se daña, cuando alguien toca sus cosas, porque son de él, sí, pues, y esas clases, de maca, si son compradas, si, esas son caras, si, pero esa clase de maca, si cuesta más caro, si es de pita, imagínate eso, si, eso si cuesta más caro, se rompe, claro, tal vez uno va a tener, después de pita, para comprar otras, pero no para que, estén cortando, sí, es cierto, el otro se daña, a ver quién fue, que lo cortó, lo arregló, otra vez él, pues, a ver quién fue, él estaba legal, y se le explica el rato, y ya no pasa nada, y tú también, me están haciendo bromas, de hijo, no pasa nada, hambre, sí, yo sé que ella también, se altera, porque dice, se enoja también, cuando él, sí, y como ella no quieren, que ustedes peleen, por eso, eso que se enoja, ella pues, que no quieren, que ustedes dos, se peleen, ella lo que quieren, que ustedes dos, estén contentos, está mandando, ni que yo lo corté, fuera yo lo corté, yo lo hubiera amarrado, sí, eso sí es cierto, amarrarlo vos, me dijeron, va, si todo me gustó a mí, bueno, fuera que yo lo hubiera cortado, entonces yo lo hubiera amarrado, pero no, y vaya que no tuviste expulso, en darle ese hierraz, encima Dayana, muy pesa, sí, pesa fue, no tuvo fuerza, ella para levantarlo, vaya que no te golpeaste usted, como no fue ni un solo, que caíste, no, que ni yo no me he caído ni un solo, me costó que se rompiera, esa pitachuca, sí, yo creo que vas adentro, estabas, yo adentro estaba, pero bueno, que no pasó nada, ahí se va a arreglar el rato, y ya estuvo, y no pasa nada, no tuvo más opción, que salir huyendo, si se enojó, ella no lo hizo, para que ella lo manden a hacer eso, yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera cortado, así yo lo hubiera amarrado, sí pues, viste, viste, allá está para exportar, que no lo pegue, la Dayana, hasta donde está, esperando hasta que llegue, la Dayana otra vez, lo que fue que él, también con ella, lo agarró, fue que le dijo, que amarraba los ojos, y que le dije, pues eso no fue tan difícil, porque yo le estaba hablando despacio, ya lo empezó ahí, sí es cierto, despacio le estaba hablando, teo sigue viendo su hamaca, si es así, y ahorita teo, tienes que buscar más pita, para amarrar la otra punta, y el otro, se van a dejar isa, y ese es de loco, no lo va a amarrar, iPhone del eduardes, este sí lo va a amarrar, porque no rompieron la pita, el otro sí hay que buscar pita, y a veces hay pita adentro, chula, si es cierto, y a lo fácil, lo estaba mandando, que solo que fuera a traer adentro, aparte le hubiera dicho, que andaba a buscarme pita, y lo volvés a amarrar, ay Dios mío, y también a teo, que a ese le ocurre dormir ahorita, él estaba rico, su sueño, su buen espanto, si, sus sueños el espanto, si, ahí, si, si, aquí estaba amarrado, y lo dije ahí, porque se va a rebalar, y el otro se va a caer, encima ahí se va a rematar, si, porque él solo viene a acostarse, ni se va a dar cuenta, si está amarrado, o qué, el otro se va a acostar, si, pues como él sabe, que su lamaca está amarrada, pues, pichín, la pichín sentada, ¿qué mamá? ¿qué hizo el check-in? rompió la hamaca, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos para adentro, vamos, vamos para allá, vamos, vamos para allá, cuidado, con ese machete, ni filo, tiene el machete, pero se siente que si tiene filo, eso es lo que tiene, a cosas de pita, eso no lo corta, pero es una carne de gente, para no cortarlo, está, mira, el de aquí es conmigo siempre, conmigo, pues, ¿sabes dónde? a la tele, un migas, pero ¿sabes dónde? tú, eso es sacatal puro verde, está, es que, ¿sabes dónde? yo calmando, le puedo ayudar a seguir a Tobin, encendiendo más fuego Teo, ¿sabes dónde? Gracias.